A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia Solo Dios puede juzgarme y solo a él debo obediencia Hasta que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero Hasta que fuiste carcelero Voy a tatuarme la piel, tu inicial porque es la mía Pa' acordarme para siempre de lo que me hiciste un día De lo que me hiciste un día Voy a tatuarme la piel, tu inicial porque es la mía Pa' acordarme para siempre y recordarlo toda la vida De lo que me hiciste un día De lo que me hiciste un día Pa' acordarme para siempre de lo que me hiciste un día